Yo casé me mal casau, yo pa' qué me casaría si la vida del casau fuera como el primer día. Yo casé me mal casau, yo pa' qué me casaría con aquella tosquillona, non sabe barrer la casa ni amasar una borona. Un día que me enfadé, barrí la casa con ella, agarré la per un brazu, llevé la casa mío suegra, tome, muller, la sofilla, que bien me engañó con ella, non sabe barrer la casa ni fregar una escudiella. Anda, picarón tunante, borrachón y calavera, non trayes esas palabras cuando veniste a por ella. Ella ye traballadora, saben lo bien los vecinos, siempre la encuentran echada per la orilla los caminos. Los traballos de este mundo da los diosales mulleres, esperando por los hombres que venguen del esta viernes. Unos que vienen borrachos, y otros que vienen alegres, y otros que vienen diciendo, vamos a matarles, mulleres, y los otros que contesten, vamos a palos a elles. Dame de cenar, muller, dime, maridín, qué quieres. Los dos reales que te di, ¿dónde demonium los tienes? Cuatro cuartos echen pan, y tres de vino son siete. Echa la cuenta, maridu, echa la cuenta, si quieres, echa la cuenta, maridu, más que el demonio te lleve, y si te lleva el demonio, si te lleva, que te lleve.